Las farmacias del puerto han sido las más golpeadas por la ola de asaltos que no cede pese a la rápida respuesta de la policía. Entre el último bimestre del 2007 y lo que va del 2008, las sucursales de farmacias Hidalgo han sido asaltadas en 15 ocasiones, igual cantidad de atracos en que ha sido afectada la cadena de farmacias moderna. Estas imágenes grabadas con cámaras de seguridad de farmacias moderna muestran el modus operandi de los delincuentes. Utilizan un arma blanca o un arma de fuego para pedir el dinero a la empleada del mostrador y en un tiempo de entre 50 segundos y 2 minutos logran llevarse el botín. Regularmente trabajan en complicidad con otro individuo con un auto para facilitar su huida. En uno de los videos se muestra a un hombre mayor que fue detenido y se descubrió que era doctor. Robaba para surtirse de pastillas en otras sucursales de la misma cadena. En otro de los videos se muestra cómo un individuo amenaza con una pistola a la empleada y en segundo se lleva el dinero del mostrador. Javier Magaña, director de farmacias moderna que cuenta con 40 sucursales en Mazatlán, mostró su molestia porque para el Ministerio Público no basta el video para demostrar la culpabilidad e identidad del asaltante. La ley exige un careo de la víctima con el asaltante y muchos empleados son amenazados con no presentarse a declarar o temen que al salir estos delincuentes reciban represalias por los mismos. Eutimio Murillo, presidente de la sección farmacias de la Cámara Nacional de Comercio, mencionó que han implementado botones de pánico para recibir apoyo policíaco inmediato, pero los robos se realizan entre 1 y 2 minutos. Se han detenido algunos delincuentes, pero el problema señalan se encuentra en el Ministerio Público donde quedan en libertad al no integrar de forma adecuada la averiguación previa o porque al ser delito menor salen con una fianza en ocasiones menor al monto robado.